El Auditorio Felipe VI de Estepona coge este jueves a las 7 y media de la tarde el concierto de clausura del prestigioso certamen Jugendmusisiert, el evento musical para jóvenes promesas más importante de Alemania. En él participarán más de 100 alumnos que cursan sus estudios en 11 colegios alemanes de España y Portugal y que se han clasificado para esta fase. El certamen está organizado por el Colegio Alemán Juan Hoffman de Málaga, con la colaboración del Consulado de Alemania, el Consejo Alemán de Música y el Ayuntamiento de Estepona. Los participantes actuarán en categorías solistas con distintos instrumentos, como piano, arpa, violín e instrumentos de percusión, así como en el apartado de conjuntos. Un jurado por profesores de música de los colegios participantes y dos del Consejo Alemán de Música decidirán qué jóvenes músicos pasan a la ronda final de Jugendmusisiert, que se celebrará en junio en la ciudad alemana de Padeborn. Las entradas para asistir a este evento están a la venta en Ticketmaster.es, al precio de 11,50 euros para adultos y 6,50 euros para los niños. Es la primera vez que Estepona acoge este certamen musical, un evento de primer nivel que incrementa la oferta cultural de la localidad.